Muy buenas tardes, primero gracias por seguir ahí en este festival tan maravillano y tan lleno de contenidos. Un placer veros en este cuarto encuentro por la ficción. Segundo, estaré en absoluto mundial que vamos a ver esta noche y que veremos más adelante en la ONU de una serie de Bright Time. Y bueno, sí comentaros que vamos a ir con el sol porque queremos que luego llegara a la fórmula, vertiendo a la fórmula, vamos con una agenda muy apretada y vamos directamente a caer a pocos actores, a la directora, a la producción y a nosotros para hacer las mismas actividades de pasar por la proyección. Esta noche la vida, detenemos en el mar. Hace unos años, Julio Fuentes era un abogado de Causas Perdidas, pero son muchos personajes que están aquí, no voy a ir por qué, en otro capítulo. Conoció a Pilar. Julio Fuentes era un abogado de Causas Perdidas, defendió en el entorado a una fórmula que iba a estropiar y a conocer a Pilar, una mujer ambiciosa, una mujer afrontada en la morada de Julio, pero también quería que Julio aspirase a Pilar. Julio entró en esa espiral de ambición de los abogados y luego turno sin respuesta a Pilar. Cuando arranca la sede, estaba en un momento muy trágico y muy tremendo, donde había un accidente, parece que ha sido un accidente, un trágico accidente que pueda ganar la niña, pero luego durante todo el capítulo veremos cómo entre sus hijos y sus mujeres va a empezar a haber una serie de problemas.